llegó el bohemio con georgie jiménez saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal joel sabrosey la herramienta educativa para ti suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal aportando y creando cosas nuevas para el bien del percusionista un consejo es mejor tocar y saber estos conocimientos que tocar y no saberlo así que suscríbete hoy vamos a hablar de la base o marcha de la tumbadora y vamos a usar signos de repetición vamos a corchea silencio de corchea silencio de negra y negra vamos a tocar en la clave llamada 2-3 y en la clave llamada 3-2 la base de la tumbadora o marcha fue realizada para un solo tambor y fue diseñada de un solo compás de 8 corchea aquí lo tenemos de la 8 corchea sonaría esta forma 1-2-3 y 4 pero recuerden que la percusión trabaja por sonido y le puse mi vocabulario de la percusión de yo Jiménez que sería de esta forma taca paca taca tutu taca paca taca tutu taca paca taca tutu pero esa 8 corchea la dividieron en dos partes y aquí le tengo la rítmica la rítmica de la base de la conga o de la tumbadora o la marcha que sonaría así 1-2-3-4 taca 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 y la parte de abajo sonaría así 1-2-3-4 taca 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 t La mano derecha, sonaría así, para los zurdos sonaría así, la mano derecha sonaría de esta forma, el T con las palmas y el K con los dedos. Recuerden, cuando hacen esto así y la O sonaría de esta forma, para los zurdos sonaría de esta forma, ok, vamos a hablar de la clave llamada 2-3, sonaría de esta forma, taca-paca-taca-tutu, taca-paca-taca-tutu, pero a ese tambor se le agregó otro tambor y si se le suma otro tambor, había que sumarle otro compás para darle tiempo al otro tambor que desarrollara y no tuviera nada que ver con el primer compás de la marcha o base del primer tambor, y sonaría así, taca-paca-taca-tutu, taca-paca-tutu, taca-paca-taca-tutu, taca-paca-tutu, taca-paca-tutu, taca-tutu, 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 ahora lo vamos a hacer en el instrumento, con la clave, lo vamos a hacer con la clave, 1, 2, 3, y... ok, ahora vamos a hacerlo un poquito mas lento, que sería de esta forma, 1, 2, 3, y 4... ahora lo voy a hacer usando la segunda ponga, que sería, ya aquí se trata de dos compases, porque ya hay que agregarle el otro compás, el otro compás porque ya le sumaron una tumbadora al primer compás, sería de esta forma, 1, 2, 3, y 4... 1, 2, 3, y... ahora vamos a hacerlo un poquito mas rápido, para que vean como he agarrado mas swing con el otro tambor, 1, 2, 1, 2, 3, y... ok, ahora venimos con la clave llamada 3-2, la clave 3-2 tiene el mismo patrón, pero, la diferencia son las entradas, las entradas de las claves es que son diferentes, tanto para el timbal, tanto para el bombón, como la tumbadora, las diferencias son las entradas de cuando uno empieza los temas, o cuando uno termina un corte, para entrar en la clave dejada, fíjense que aquí, aquí, se empieza el taca-paca-taca-tutu, taca-paca-taca-tutu, después sigue su ciclo normal de la marcha, esa es la clave 2-3, y en la clave 3-2 empieza, taca-paca-taca-tutu, taca-taca-tutu, ya sigue con lo mismo, que les quiero explicar con esto, que con la clave llamada 2-3, y después, vamos a empezar, con el taca-paca-taca-tutu, un, dos, tres, y... y con la clave llamada 3-2, se empieza siempre con un golpe fuerte, después sigue el mismo, la misma rímica de la base de la tumbadora, que sería de esta forma, un, dos, tres, y... y cuarto... ahora le vamos a dar, con río, y lo vamos a usar el otro tambor, para que quede claro, en la 2, en la 2, en la 2 clave, para que quede claro como se hacen las cosas, sería de esta forma, vamos a hacerlo lento, después de rápido, un, dos, tres, y... ok, ya tenemos eso bien claro ahí, ahora hay una variación, que se le dice al conguero, toca en clave, lo que le dicen tocar en clave, eso no es de que el conguero, o el tumbador tiene que ir haciendo la clave como, como estar en la marcha, sino que él hace un acento, ya cuando la clave va en el compás, de, en la llamada 3-2, el último tiempo del compás, él lo hace con igual, ese golpe lo hace con la clave, que sería de esta forma, un... vamos a hacerlo en clave 2-3, un, dos, tres, y cuatro, taca-pa-ca, taca-tu-tu, taca-pa-ca, taca-tu, taca-pa-ca-tu, 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 taca-pa-ca-ta-ca-tu, y con la clave sería, la clave 2-3 es, un, dos, tres, y cuatro, taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ahora, la dos, los dos instrumentos, sonarían de esta forma, un, dos, tres, y... Ahora le vamos a dar un poquito más rápido para que vean cómo se escucha y se siente el acento, que es lo que le dicen tocar el conguero, que marque la clave, sería de esta forma, un, dos, tres, y... Ok, eso es en la llamada clave 2-3, y en la llamada clave 3-2, se tocaría de esta forma, recuerde que son las entradas que son diferentes, nada más las entradas, los comienzos, después todo sigue normal, sería de esta forma, un, dos, tres, y cuatro... Ve que la diferencia son las entradas, empieza con un compás de tu, y después vuelve otra vez a la clave, al ciclo, vuelve al ciclo de los dos compases de la clave cuando ya entre en dos que sería el tacapacatacuto ahora vamos a darle con la temba ahora en la clave un, dos, un, dos, tres y viejo, eso es lo que se llama tocar con acento en la clave vamos a darle un poquito más rapidito para darle más sabor un, dos, un, dos, tres y así que suscríbete y sabrosel suscríbete y suscríbete